Dice L1 es perpendicular a L2 Si L1 y L2 se intersecan 2,3 entonces la pendiente de L2 es 4 Entonces una ecuación para la L1 es La pendiente es 4 Como me dicen que es un perpendicular entonces la pendiente de la perpendicular si es 4, la pendiente de la perpendicular sería menos un cuarto Entonces tengo menos un cuarto acá y tengo menos un cuarto acá Y esto me dice que pasa por el punto 2,3 entonces simplemente guardar 2 en X y hacer la función menos X sobre 4 más 5 medios y eso me da 2 pero me tiene que dar 3 entonces esa no puede ser la correcta y con la opción C me da 3 por lo tanto la opción C sería la opción correcta